¿Qué es la salud mental? Bueno, vamos a estar como todo este ciclo tratando de pensar aquellas situaciones en las que a veces nos metemos como en relaciones complicadas con sustancias o con... Claro, porque hoy hablábamos más temprano cuando hacíamos la presentación con Gabriela, consumo, consumo vamos a hablar sobre todo desde el punto de vista problemático, ¿no? Se puede consumir literatura, se puede consumir textos académicos y en principio no harían mal. Bueno, que ya hablábamos, que sí, demasiado también, pero vamos a hablar sobre todo de lo que es el consumo desde el punto de vista más problemático. Claro, está bueno el primero diferenciar entonces eso, que hay como varios tipos de consumo y en general en esta época todos somos consumidores, estamos como en una lógica y un cambio subjetivo de pensarnos más en términos de consumo en relación al mercado, capaz y ya no tanto como en otras épocas que estábamos más en relación a otras lógicas que nos unían con los otros, que tenía que ver más con, capaz que con la ciudad, antes nos podíamos pensar más como ciudadanos, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora en términos, digamos, con muchos cambios que tienen que ver también con las cuestiones tecnológicas, el neoliberalismo y el capitalismo y todas estas, pensar en términos de consumidor hace que también podamos dividir algunas cosas, como vos decías recién, más desde el lugar recreativo, desde el lugar problemático, pero cuando nos metemos ya en otro tipo de relaciones con aquello que consumimos y sobre todo con sustancias, también podemos empezar a hablar para separar de lo consumidor de subjetividades más adictivas, digamos, o tóxicas, ¿no? Claro, porque vos decías, ¿no? Y hablábamos fuera de esas, bueno, consumidores somos todos. Exacto. Sí, pero el tema es cuando eso se vuelve un problema y otra cosa ya es que uno se dé cuenta que es un problema, son como distintas fases de lo mismo. Sí, y además hay algo que tiene que ver también con la relación que nosotros tenemos con las cosas, por eso, por ejemplo, leer se puede convertir en un problema. Puede ser algo que sea recreativo, lindo, pero que en realidad si nos pasamos una semana encerrados y eso hace que no tengamos vínculos con nadie y que perdamos los hábitos de higiene, por ejemplo, o sociales, en realidad termina siendo problemático. Por eso me parece que está bueno situarnos en esta subjetividad que tiene que ver con asumirnos consumidores y que en realidad lo que va a definir cómo estamos y cómo nos sentimos tiene que ver la relación que tenemos con aquello que consumimos. Claro, pero ahora que pusiste el ejemplo de la lectura, que justamente no es en el que nos vamos a centrar, pero me quedé pensando también un poco, ¿no? Al final el consumir siempre es una manera de anestesiar, adornar, alienar nuestra propia existencia. Lo pregunto como una pregunta en realidad más filosófica, como un planteo. Claro, pero no, siempre no, porque en realidad, por eso te digo, si todos somos consumidores, consumimos hasta la luz, ¿no? Entonces vamos y pagamos la UTE, en nuestro caso en Uruguay. Entonces hay algunas cuestiones que tienen que ver, ¿te acordás que hablábamos del saber popular en relación a veces a masificar y decir a todos los consumidores tienen problemas? Bueno, no, en realidad asumamos los consumidores y lo que sí tenemos que empezar a ver es la relación que tenemos con eso. Eso es lo que nos va a indicar si hay sufrimiento o no, si nos hace mal aquello que consumimos o no. Hay algunos autores que trabajan, por ejemplo, la definición de consumidor en relación a la demanda, ¿no? A lo que existe. Entonces lo que existe, bueno, se compra, hay una oferta, entonces yo voy y lo puedo hacer. Eso es como el consumidor tipo, ¿no? Claro, la definición de consumidor. Ahí está. Ahora, cuando estamos ya pensando en estas áreas más del campo de la salud, de la salud mental, lo que tiene más que ver con la psicología, ya hablar de consumo, entonces refiere empezar a diferenciar nuevos tipos subjetivos, porque también esto es nuevo para todas las ciencias y las disciplinas, ¿no? O sea, ha habido un desarrollo y un avance tecnológico tan fuerte que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos también con las cosas. Inclusive ha habido, en esto de la oferta, hay una oferta de sustancias, de sustancias de drogas, ¿no? Legales e ilegales también, o sea, o inclusive de productos que nos hace también que entonces podamos tener una relación problemática o no con esos productos. Entonces, estamos en un momento difícil porque ante esa oferta el que consume tiene que poder ver bien cómo está para poder relacionarse con aquello que va a consumir, ¿no? Y en qué medida y en qué cantidad. Exactamente. Igual digamos, cada época de alguna manera entiendo yo que rige el estilo de consumo o el tipo de consumo, no sé si es así, pero uno hoy podría decir, bueno, la gente consume muchas series de Netflix, la gente consume más shopping, compras, la gente, ¿cómo ves vos desde el mundo de la psicología, desde lo que ves en tus pacientes, el tipo de consumo que más se está repitiendo como problemático? No, el tema es que me parece que eso que vos decís está bueno porque es como que si el consumo, el que estamos hablando, está regido por lo menos de la psicología por algo que llamamos deseo, el deseo va para cualquier lado. Entonces, puede haber tendencias que nos marquen el mercado porque en realidad en esto que vos planteás hay algo que se corre por identificación, todos vemos series, como vos decías recién. Entonces, el que no ve una serie queda afuera. Entonces, hay algo ahí que ya nos empieza a dar pauta de esta relación, cómo empieza a definirse en relación a identificaciones, lo que llamamos nosotros identificaciones, ¿no? Empieza mucho antes, con los niños lo ves, todos juegan al mismo juego y si no tienen tal consola o no juegan tal otro juego, está por fuera, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas que además está bueno esto como repaso porque en realidad las trabajamos separado el año pasado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con quedar afuera, estar adentro, competir, sentirme que soy igual al otro, que soy diferente. Eso va a marcar entonces también cómo me voy sintiendo porque en definitiva también qué consumimos y cómo lo consumimos está hablando también del grado de malestar o bienestar que yo tengo con quien soy y con el medio, digamos, que me rodea, ¿no? Porque aparte está bueno marcar que por lo menos desde esta columna vamos a abordar un sujeto en relación no solamente consigo mismo sino con el resto y con el mundo y eso también nos va a terminar de hacer sufrir o no de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, bueno, hoy teníamos la entrevista acá por la situación de Venezuela. Hay gente que está sufriendo mucho y consume noticias y está todo el día pendiente a ver qué está pasando, qué está pasando, allá y acá y no sé qué. Bueno, eso hace un tipo de consumo de relación en este caso con lo tecnológico y con internet específicamente y con las redes que puede llegar a ser muy dañino porque a veces sabemos más de lo que está pasando en otro lado de lo que está pasando al vecino o a nuestros hijos o a nuestros familiares. Entonces, que no quiere decir que haya que saber eso para estar mejor, quiere decir que entramos a veces en cuestiones que nos obsesionan y nos terminan aislando de la vida real, ¿no? Entonces, seguramente vamos a ir abordando diferentes tipos de consumo, diferentes tipos de adicciones también para diferenciar lo del consumo común, digamos. Y cuando hablamos a veces de adicciones tiene que ver entonces también con sustancias y en nuestra época que nos toca vivir también hay otro tipo de, ya no solamente sustancias, sino que estábamos hablando también de consumos como de imágenes, de cuerpos, de redes, cosas más inmateriales, pero que terminan conectando al sujeto con su bienestar y su malestar. Estilos, ¿no? La gente quiere, no sé, tener un estilo. ¿Qué estilo? No sé, el estilo que uno encuentre como modelo que le parezca que está bueno. O sea, siempre terminan el consumo. Un estilo que termina en esto de compararnos siempre con los demás. En esta cuestión, esta red, ¿cómo se llama? Instagram, ¿no? Que todo el mundo está todo el tiempo como poniendo instantáneamente lo que está haciendo. Puede ser un estímulo para aquel que no hace nada, pero puede ser algo muy feo para alguien que no está haciendo, por ejemplo, salir, ¿no? Entonces está todo el tiempo, estoy acá, estoy allá, voy a la peluquería, me estoy haciendo no sé qué. Bueno, todo eso, ¿cómo nos va también haciendo sentirnos afuera o adentro? Sí, y como decías vos, en relación al resto, porque el resto, ¿cómo ve eso? Hay gente que lo ve como pura frivolidad, está todo el tiempo subiendo una fotito de, no sé, cómo me veo en el espejo esta mañana. Y otros que, bueno, que la vida se rige por ahí, ¿les parece lo más interesante? Pero bueno, Ceci, me parece que como presentación quedó claro, vamos a ir abordando todas las formas de consumo. Depende de la franja etaria, de la posición social del momento que uno viva, a uno le preocupa más un tipo de consumo problemático y a otros, otro. Así que vamos a poder abarcar de todo. Muy bien. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo martes, ¿te parece? Nos vemos el martes. Gracias.